Yo no me voy del campo, yo no me voy de la lona Yo no me voy del campo, yo no me voy de la lona En el campo yo nací, en el campo me crié En el campo yo nací, en el campo me crié Y todo lo que aprendí del campo no olvidaré, tú ves Yo no me voy del campo, yo no me voy de la lona Yo no me voy del campo, yo no me voy de la lona No se puede comparar el campo con la ciudad No se puede comparar el campo con la ciudad Pero no voy a negar que el campo me gusta más tú ves Yo no me voy del campo, yo no me voy de la lona Que yo no me voy del campo, porque allí yo tengo mi encanto Yo no me voy del campo, yo no me voy de la lona Vamos a mochar bonito, vamos a gozar un rato de él Yo no me voy del campo, yo no me voy de la lona Ahí vamos para los marchivos, que allí yo te espero a mi chino Yo no me voy del campo, yo no me voy de la lona No me voy del campo, yo no me voy del campo... El ciclón de... Matan, hombre... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!